Cómo decir que me partes en mí, la esquinita de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto Y algo más que eso, me sorbita el seso y me desciende el peso De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a qué aún te encuentres cerca Me guardo tus recuerdos como el mejor secreto, qué dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma Siempre me quedará la voz suave del mar Volverá a respirar, la lluvia que caerá Sobre este cuerpecito y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti ¿Cómo decir que me parte la esquinita de mi hueso? Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo será perfecto Y algo más que eso, me sorbita el seso y me defiende el peso De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río Siempre me quedará la voz suave del mar Volverá a respirar, la lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti Y en la voz suave del mar Y en la voz suave del mar Y volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti La flor que crece en mí Encontrarme el agua Y la flor que crece Dejaré Música Cómo decir que me partes mil Las esquinitas de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo era perfecto Y algo más que eso Me sorbita el seso y me desciende el peso De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río De este cuerpecito mío Que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos Y lo hago poco a poco No sé a quién te encuentres cerca Me guardo tus recuerdos Como el mejor secreto Que dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz En esta oscuridad Para prestarme calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma El tiempo todo calma La tempestad y la calma